¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, como notaron bien, hoy fue un día muy tenso en este reality de la casa de famosos temporada número 4. Porque hoy se llevó a cabo el posicionamiento, también el sinceramiento y obviamente la salvación de un integrante de estos 7 nominados. Así que por lo tanto solamente tenemos a 6 personas listas para pasar el día de mañana a ese zoom de la eliminación. Donde por desgracia se va a ir un integrante sí o sí de este reality y se le va a arruinar su gran momento de llegar a la gran final. Estando a pocas semanas de presenciar pues ahora sí al ganador o a la ganadora que va a ganar este gran portafolio de 200 mil dólares. Así que por lo tanto mañana se despide un famoso de estos 6 nominados. Así que por lo tanto como te mencioné hoy salió una persona salvada y este integrante fue nada menos que Geraldine. Sí amigos y amigas, hoy Alana sorprendió salvando así a Geraldine porque anteriormente se esperaba que Alana salvara a Lupillo Rivera. Pero no fue la ocasión porque ella decidió salvar a su compañera Geraldine. Y como te comentamos pues era muy obvio que se iba a ir por estas dos personas de su habitación y no tanto por Aleska para salvarla. Por lo que ha pasado entre ella y Alana. Así que por lo tanto amigos y amigas, Aleska todavía sigue nominada y vamos a ver si esto no le afectará para abandonar el reality mañana. Pero bueno, a pesar de que aquí Geraldine fue salvada por Alana, lamentablemente el posicionamiento y el sinceramiento estuvo muy mal el día de hoy. Amigos y amigas en especial en tres integrantes y estos integrantes pues son nada menos que los mismos de siempre. Maripilli, Romé y Lupillo Rivera. Donde todo se salió de control ahí precisamente hoy en este posicionamiento y también en el sinceramiento. Donde por desgracia como te mencioné entre estos tres integrantes hoy fue un mal momento en este reality para ellos. Porque como presenciaron bien hubo un conflicto muy pero muy grande que aquí pues no se va a hablar nada de este conflicto porque si está pues ahora sí muy grave la situación. Y ahora en este mismo momento pues estamos viendo muchos comentarios que mencionan que Maripilli ganó y otros mencionan que Lupillo ganó. Y aquí pues prácticamente ninguno de estos dos integrantes ganó nada amigos y amigas porque como te mencioné esto estuvo muy mal. Porque aquí pues está pues ahora sí en una situación malísima para estos participantes en especial con esas dos personas. Así que por lo tanto vamos a dejar fuera esto que pasó en el posicionamiento y en el sinceramiento. Y mejor vamos a enfocarnos en lo que nos interesa prácticamente más que es la salvación de cinco personas y la salida de otro integrante más de la competencia. Porque en este momento como te comentamos en la mañana la integrante que va ganando la encuesta pues es nada menos que Maripilli. Y por tal razón ella obligatoriamente se queda sí o sí y el que le sigue pues es Lupillo Rivera que también tiene un gran apoyo en la votación. Así que por lo tanto Lupillo Rivera se queda también sí o sí. Y con esto amigos y amigas como te mencioné esto vamos a ver si no les afecta a estos competidores a lo largo de todos estos días antes de llegar a la final. Y si no les afecta pues ellos van a estar obviamente en la gran final donde pues ahí vamos a ver quién será el ganador. Si hombre o mujer. Pero bueno continuando con todo esto como te mencioné ellos dos prácticamente se quedan sí o sí por tener la votación alta. Y aquí lo interesante es que posiblemente amigos y amigas Fuego puede tener una gran posibilidad en quedar con sus tres participantes intactos. Porque ahora no sé qué está pasando pero Pablo está despertando y está recibiendo pues ahora sí el gran milagro y con esto posiblemente si continúa con este gran milagro en su votación. Él tal vez se va a quedar porque la integrante que está arriba de Pablo es nada menos que Aleska. Sí como escucharon bien Aleska si Pablo gana en la votación mañana o más dicho desde hoy a mañana que se cierran prácticamente Aleska va a quedarían y ella sería la siguiente en salir. Llegando como te mencioné el gran milagro para Pablo. Así que por lo tanto saber si continuará con esta gran aventura y este gran milagro para este hombre del Team Fuego o se acaba su travesía en el reality. Porque como te mencioné ahorita volvió a responder por la fanaticada de Team Fuego para salvarlo. Y con esto pues está complicando la salida de Aleska del reality. Así que por lo tanto entre Aleska y Pablo está el integrante en abandonar. Pero como te mencioné si Pablo no llega a subir de hoy a mañana y se queda a milésimas de conseguir su salvación. Pues prácticamente pues Pablo sería el siguiente en salir. Así terminando su gran aventura en el reality. Y bueno con todo esto menciona tú que te pareció el capítulo del día de hoy. Y Tabi menciona tú crees que el gran milagro le llegará a Pablo de quedarse en el reality y salir a Aleska. Y si es así a ti quien te gustaría ver en la gran final. Te gustaría ver puro Team Tsunami en esa final o te gustaría ver revueltos. Por ejemplo agua, fuego y tierra. Y por último comenta si Aleska baja y se va mañana. ¿Tú crees que le afectó la situación de que Alana no la salvara? Y el gran problema que tenía con esta participante a Aleska. Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me despido. Y sin más que decir, me despido. Y sin más que decir, me despido. Gracias por ver el video.